Travelleros, comenzamos a recorrer un nuevo país. Estamos en una de las naciones más pequeñas de Europa, pero no por ser pequeña, quiere decir que no tenga importancia. Al contrario, por estar ubicado en una posición estratégica entre África y Europa, ha pasado por diversas manos por ingleses, por intentos de turcos de tomarlo. Ha pasado por franceses, lo conquistó Napoleón a este país. Y hoy en día es un país independiente y que pertenece a la Comunidad Europea. Y como pueden ver, fue declarada la capital en 1980 como patrimonio de la UNESCO. Bienvenidos a Malta. Gracias por ver el video. Lo primero que tenés que saber de Malta es que fue ocupada por los fenicios en el 800 antes de Cristo. Y luego los cartagineses del norte de África dominaron este país porque lo usaban como base para trasladarse por el Mediterráneo. Seguido de eso, el Imperio Romano gobernó toda la zona y fue una de las etapas más prósperas del país porque se triplicaron las ciudades, se hicieron un montón de construcciones. Incluso Pablo, el de la Biblia, el famoso Saulo de Tarso, que después se llamó Pablo, se refugió en Malta previo a ser condenado en Roma. Así que este país tiene muchísima historia. Siguiendo con la historia de Malta, luego de los romanos vinieron los bizantinos que tuvieron cuatro siglos y después los árabes. Hicieron convertir justamente los árabes a la población maltesa al islam y muchas palabras que hoy se usan, mejor dicho la lengua maltesa, mantienen muchos sonidos del idioma árabe. En el año 1090 la historia de Malta cambió porque llegaron los normandos de Sicilia a ocupar este lugar desplazando los árabes. Y en 1530, Carlos I entrega Malta a los caballeros de la Orden de Jerusalén, que luego estos serían los caballeros de la Orden de Malta. Hicieron un montón de reformas también durante el tiempo que ellos estuvieron acá, que fue 250 años, donde uno de los principales hitos de estos caballeros fue que resistieron el ataque del Imperio Otomano con la mitad de las tropas que el Imperio Otomano tenía. Con esta victoria, el que fue el maestro de la Orden, Jean Parisot de la Vallette, fundó justamente la capital que es donde estamos ahora y el edificio que tenemos justamente enfrente es el Palacio del Gran Maestro. ¡Bienvenido! ¡Fuera! Continuando con la historia, en 1798 Napoleón Bonaparte invade este país y de esa forma expulsa a los caballeros de la Orden. Pero, pero, los malteses se rebelan y no quieren que los franceses los gobiernen, entonces hacen una revuelta y terminan expulsándolos, mejor dicho, como que los acorralan en el fuerte de San Telmo y ahí interviene la Corona Británica que los ayuda a expulsarlos y de paso se apropia de Malta. De esa forma, el Imperio Británico gobierna Malta durante 150 años. Por eso, muchas costumbres que tienen los malteses vienen justamente de Inglaterra como una de las más notorias es que se maneja por el lado derecho que, por cierto, me está costando muchísimo. Bueno, trabileros, ya estamos saliendo de la valeta. Tengan en cuenta que si vienen en auto no lo pueden ingresar, lo tienen que dejar en alguno de los parking que se encuentra afuera. Y ahora vamos a agarrar el auto justamente y vamos a ir a lo que se llama tres ciudades que queda acá cerquita, que son tres ciudades muy chiquitas que se recorren en un ratito para seguir conociendo la zona. ¡Suscríbete al canal! Para terminar con la historia de este país, en 1964 se independiza de Inglaterra y en el 2004 forma parte de la Comunidad Europea. con esto ya tenés un panorama de todo lo que es la historia de Malta. Buenos días, trabileros. Segundo día en Malta. Estamos en la Gruta Azul. Hay un montón de gente porque obviamente es uno de los lugares más visitados del país. Ahora vamos a bajar a ver cómo es. Tengan en cuenta que hay un parking gratuito justo en la entrada. Así que eso, ideal para los que vienen en auto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegamos a la Gruta Azul de Malta. Está saliendo el sol. El día está buenísimo. Está fresquito. Ideal para pasear. Se puede ver. Obviamente el agua como golpea contra el acantilado, pero el color que se produce ahí abajo cuando sale el sol está muy bueno. Espero que se pueda ver desde acá. Llegamos a Marsax Lock. Este lugar es un pueblito de pescadores que dicen que hay que venir los domingos y justamente como hoy es domingo estamos acá. Ahora les voy a mostrar porque el domingo es el día que explota este lugar. Se llena de gente. Vienen un montón de turistas a comer pescados, obviamente. Así que bueno, vamos a ver qué nos ofrece Marsax Lock. ¡Pará que estoy haciendo un video! Bueno, muchísimos turistas, demasiados, pero es lo que le da la onda del domingo. Ahí ve todo, desde comida hasta ropa, tecnología, funda para celulares. Es como una gran feria. ¡Can you grow! ¡Can you grow! Nosotros llegamos a St. Peter's Pool. Es una piscina al lado del océano y que en verano la gente suele saltar desde allá directamente al agua. Hoy hace frío, no hay nadie tirándose, pero bueno, tienen que venir si vienen a esta zona. Trabaleros, terminamos este día en Slema. Es una de las ciudades que está muy cerquita a la valeta y como pueden ver, ahí está de fondo. Es donde se obtienen las mejores vistas al atardecer justamente de la valeta. Así que vamos a recorrer un poquito esta zona. También es Liema y San Julián son las dos mejores ciudades para parar porque ahí hay buenos hoteles, bolichitos, una linda costanera. Así que si quieren hospedarse en un buen lugar, esas dos ciudades se las recomiendo. ¡Suscríbete al canal!